Bienvenidos todos, un día más a mi canal, soy Koke FMX y os traigo un nuevo vídeo de Boom Beach. Hoy toca Doctor Terror, miércoles de Doctor Terror. Y bueno, antes de comenzar el vídeo os quería comentar unas cosas que os van a interesar mucho y rápidamente los comento. La primera es que muchos me habéis puesto en los comentarios que, oye Koke, ¿cuánto cuesta mejorar este edificio? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánta experiencia me da? Pues bueno, en la descripción os voy a dejar un link de una página que es la wiki de Boom Beach, donde os aparece toda la información referente al juego y viene todo explicado. En inglés eso sí, pero bueno, tenéis el traductor y si no viene con dibujitos y se entiende fácilmente. Lo segundo, muchos me han comentado en plan, Koke, me gustaría que revisases mi aldea y tal. Es algo que no tenía pensado subir, ya que me parece que esos vídeos van dirigidos a las 4 o 5 personas a las que ven ese vídeo, o sea, a las que en ese vídeo revisa su aldea. Pero al resto a lo mejor no les interesa, pero bueno, si me lo seguís poniendo en los comentarios y muchos me ponéis que queréis que revise vuestra aldea, pues haré algún vídeo revisando aldeas. Y otra cosa también, en los comentarios, veis que yo respondo a todo el mundo, intento responder siempre a todos, pero hay personas que no me deja YouTube responder, o sea, ni a mí ni a nadie. Hay comentarios que YouTube, no por la persona, sino a lo mejor luego pone otro comentario y ese otro comentario se me deja responder, pero hay comentarios que YouTube no deja responder. Entonces, si veis que no respondo, pues normalmente suelo daros like en el comentario para que sepáis que lo he visto y que me ha llegado vuestro mensaje. Pero simplemente es que ese YouTube no deja responder, no es mi culpa y no puedo hacer nada. Luego también me habéis hablado mucho de la duración de los vídeos, por eso este miércoles voy a hacer una fase más, solía hacer 5 por otro terror, voy a hacer 6. No voy a hacer más, ya que las anteriores, pues me parece que a lo mejor quedan un poco aburridas de la facilidad, de los fáciles que son. Y bueno, los vídeos de doctor terror serán algo más cortos, pero luego el resto de vídeos de ataques, pues intentaré hacerlos ya más largos, ¿vale chicos? Y bueno, en este doctor terror voy a hacer 6 fases, como he dicho, 3 las haré para variar un poco, 3 las haré con antorchilos y tanques, y 3 las voy a hacer con guerreros, para variar y que haya un poco de variedad. Y bueno chicos, pues nada, era solamente eso, si hay algo más, pues os lo dejaré en la descripción, os agradecería mucho siempre que os la lleguéis en la descripción, ya que ahí siempre os hago preguntas y cosas interesantes, y bueno, pues vamos a... Y bueno chicos, como os he dicho, vamos a empezar desde la 15, ya la he estado explorando a ver cómo era y tal, y bueno, aquí la veis, tiene dos conmocionadores ahí y un grupo grande de minas aquí, que aunque vayamos con antorchilos y tanques, pues voy a quitar, si, por si acaso. Y bueno, vamos a ver si petamos estos dos, que nos van a molestar si no. Y a ver, a ver, a ver... La derecha al menos seguro que sí que lo petamos. Va, y también vamos a petar el otro, que nos da la energía. Y bueno, pues vamos a desembarcar y esperemos no tener muchas bajas, la verdad, hasta ahora, lo que llevo hecho del doctor terror, que lo he hecho todo con estas unidades, pues os voy a decir una cosa, yo no me pasaría el doctor terror con estas unidades, ya que, pues, por el hecho de que tiene estatuas de daño, dopadas y de vida, el doctor terror, pues la verdad se hace bastante complicado y andas en todo... en casi todas las fases, las últimas 5 por ahí, han dado ahí que si se me petaban una tropa, dos, que si se me quedan los antorcheros con una de vida, o sea, ya os podéis ver que, mira, tengo uno bastante tocado, dos que van por la mitad de la vida, así que yo no os recomiendo este ejército, a no ser que tengáis antorcheros y tanques al máximo, no los recomendaría para el doctor terror. Yo ya os digo que el doctor terror siempre me gusta salmelo con tanques, con guerreros, y me parece mucho más rápido y mucho más eficaz, ya que no tenéis que andar tan pendiente, voy a perder este, voy a perder otro, y mira, este de aquí, me está andando duro, la curación, vamos a echar otra también, vamos a echárselas todas a él, ahí, y bueno, esta no la pasamos, no ha sido muy difícil, y ya la 15 la he visto, pero bueno, como veis las tropas bastante tocadas ya, y eso no me mola demasiado, y bueno, vamos a ir a por la 16 horas de seguido, y vamos a ello. Y ya estamos en la 16, chicos, no parece demasiado difícil, pero no hay que fiarse mucho, ya sabemos que esas estatuas mega ultra dopadas que ponen los doctor terror, que dan más 200 de daño y más 200 de vida, pues te pueden arruinar una partida. Y vamos a editar este cañón, joder macho, esta sí que debe tener vida, porque tenía que gastarme 3 de artillería solo en un cañón, eso es que va bastante dopado, normalmente de 1 o de 2 debería caer fácil, bueno, vamos a ir por la derecha, que no lo he dicho, ya que, no sé, me parece que está algo mejor, ya me han dejado tocar un tanque, como estáis viendo, y a ver, vamos a paralizar por aquí, ya que me están poniendo finos ya los antorcheros, los antorcheros sufren mucho, sufren mucho, están poniendo finos finos, voy a tener que replegar, porque la izquierda no tienen ya puesto, tengo dos ya casi con la barrita roja, uno ya está, los dos con la barrita roja, nos están poniendo muy finos, vamos a ir paralizando, y lo malo es que no ando excesivamente bien de energía, tengo la energía un poco justilla, si fuera mejor podría ir destrozando algún edificio, pero encima como tiene tanta vida, esto no va muy bien, no va muy bien, ahí va el primer antorchero, fuera, y tengo otros dos que están, pues eso, más o menos igual, bueno, hay uno que ya está muerto ahí, no sé para qué le he echado humo, no sé si voy a echar las tropas para atrás, si voy a echar las tropas para atrás, si voy a echar una curación o algo, o sea, acaba de explotar, o sea, acaba de explotar el antorchero, y ya sabéis que los antorcheros cuando explotan, pues hacen daño, pero yo pensaba que el daño se le hacía solo a las defensas, o sea, bueno, acaba de explotar el antorchero, y ahí va el siguiente, bueno, a menos se han cargado con la explosión, pensé que cuando el antorchero explotaba, pues hacía daño a las defensas alrededor, como habéis visto, pero no, parece que explote, estar una tropa tuya cerca, pues te las destroza, porque, o sea, le ha bajado la vida a mis tanques casi enteras, o sea, que puta broma es esta, en serio, bueno, pues nada, todo el ejército destruido por ellos mismos casi, o sea, se ha suicidado, te peta un antorchero cerca de tus tropas, y adiós, o sea, llevas zucas, y a tomar por culo, o sea, en mucho sentido no tiene, y bueno, chicos, tras el desastre del anterior, pues he decidido cambiar ya guerreros directamente, ya que para hacer una más, con ese tipo de unidades, no me he compensado a esperar tanto tiempo, y así que he decidido cambiar guerreros ya, y sobre todo porque, vamos, queda mucho, o sea, eso de que explote la unidad, y te petas las tuyas propias, no lo sabía, y bueno, habéis visto que he estado quitando las minas, les he quitado una ráfaga, porque la verdad es que he quitado casi todas, la he lanzado bastante en la ráfaga, y nada, vamos con guerreros, bueno, ese humo un poco separado, y con un poco separado me refiero que, que la han estado mal por culo, pero bueno, y pues, vamos directamente ahí para el cuateo general ya, si estos son guerreros, no tienen mucho misterio, están OPs y ya está, y a ver, hemos hecho una curación, porque han llegado bastante tocados, y pues vamos a paralizar, yo creo que aquí abajo, aquí, y ahí al conmocionador, y bueno, se ha quedado un cañón boom ahí sin paralizar, porque no se puede paralizar todo, y bueno, pues me hará un par de bajas, dos o tres, asumible, esperemos a que sí, efectivamente, me ha hecho dos bajas, esperamos, pues nada, a que se rehagan las tropas, y nos vemos en la siguiente, dos piedras pequeñitas, no está mal, y ya se han rechazado las tropas chicos, estamos en la 18, y esta parece que tiene bastante mina, vamos a quitarlas, con una ráfaga, y a ver si quitamos todo, y a ver esas dos, y a ver esas dos, que eso ha sido suerte, el último tiro, bueno, bueno, sé que estaba suerte en nuestro lado, pues, yo creo que no hay que petar nada más, vamos a echar humo, a ver si lo echamos mejor que antes, a ver, uno aquí, y otro aquí, y ya, vamos a desembarcar, y de aquí vamos a ir a la torre de Franco de Teodoro, yo creo, es lo mejor, a echar otro, que parece, que se haya quedado una parte sin, y espero que no se me abran, y se me coman esa mina, boom, y, no, no se han abierto, vaya, curioso, y espero que va a perder 4 o 5 ahí, y nada, pues vamos a paralizar, me estoy dando cuenta que hay un conmocional ahí a la izquierda, que ni me había fijado, y menos mal que me acabo de fijar ahora, y, se me han quedado un par de cañones sin paralizar, así que, pues eso significa, 4 o 5 bajas, y van a ser, van a ser 4, bueno, pues, 4 bajas chicos, no se puede paralizar todo, pues nada, rehacemos las tropas, y nos vemos en la 19, y ya estamos aquí chicos, en la 19, vamos rapidito, estos son, estos son guerreros, pim pam, pim pam, y vamos a ello, está aviando un poco mal la aldea, vamos, bueno, vamos a quitar las minas de detrás, estas que ponen ahí para putear, para que gastes energía, si vas con guerreros, básicamente, y, no voy a gastar más energía, que luego, luego, veo que hay bastante lanzacohetes, y quiero paralizarlos todos, que no quiero que me hagan un estropicio, así que, nos echamos humo, vamos a dar la metralleta, la metralladora, que me digo, y de ahí, lanzacohetes, a ver, cuidado, que no se nos abran, y se nos abran del humo, que aquí, se te salen de humo, un segundo, adiós tropas, vamos a tener que echar una curación, porque han llegado tocadillas, y vamos a paralizar, a ver si podemos paralizar el S2, perfecto, paralizar el S2, lanzacohetes, y otro A.S., mira, puede que nos hagamos sin bajas, bueno, porque mía, están cayendo ahí los morteros, y esos dos morteros, pues me han hecho una baja, bueno, tampoco pasa nada, hemos venido a jugar, vamos a hacernos la 20 con un guerrero menos, no sé si en plan loco, sabes, en plan, wow, wow, venga, me hago la 20 con un guerrero menos, y vamos a ello, y a ver, si, vamos a por la 20, así, bueno, se va a poner a reconstruir primero el guerrero, para tenerlo después, y venga, vamos a por la 20, o sea, un poquito, he visto que me han dado, solo una piedra, un cristal, que es lo que tienen que dar obligatoriamente, o sea, no me han dado nada más, o sea, si es unos cutres, super cel, y bueno, vamos a limpiar las minas, vamos a echar una ráfaga, hoy estamos de ráfagas, para que un poco artillería, no, ráfaga, que es más caro, no, pero, me hace la pena, en serio, esa caja no se peta, o sea, le ha dado un toque de artillería, y la caja no se peta, que pasa, que tiene 100.000 de vida, la caja, o que, que puta broma es esta, bueno, vamos a echar los humos, por eso, humos bastante bien echados, estoy pensando, porque ahí, cubre bastante bien el lanzallamas, no quiero decir nada, pero, creo que he echado bastante bien los humos, aparte, luego ya, aparte de que los lanzacohetes, me hayan follado el culo, y, vamos a echar otro aquí en medio, que no quiero que, salgan del humo ni un segundo, y vamos a echar una cura de acción, y, vamos a paralizar aquí arriba, ahí arriba, efectivamente, ah, el lanzallamas ese, también he paralizado aquí abajo, la derecha, como veis, porque había mucho lanzacohete, y estaba pensándolo, que no lo he dicho, y bueno, ese lanzamiento me está dando bastante por culo, y me ha petado dos tropas, no pasa nada, he paralizado ahí abajo, porque veis que había tres lanzacohetes juntos, lo cual, si no paralizaba esta zona, nos iba a destrozar, y, o sea, antes el cristal reglamentario, ya los dos cristales reglamentarios, o sea, que cutrones sois, ¿no? o sea, no me podéis dar algo más, solo obligatorio, pues nada chicos, supercel son unos ratas, no sueltan un cristal, ni de coña, y bueno, pues, esto me ha pasado la vida de Doctor Terror, y, bueno, tengo bastante oro, estoy pensando que, vamos a terminar ya, que tenemos también diamantes, la construcción esta, la mejora de los antorcheros, o sea, ya los tenemos al 7, y vamos a ponerlos a mejoros al 8, que es el máximo, si no me equivoco, y bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, pues si le dais a like, o suscribís, y sobre todo si lo compartís, no solamente por las redes sociales, sino, si lo decís a vuestros compañeros del tag, de vuestro clan, oye, en plan, pasad por este canal, tal, que está guapo, pues, se agradecería muchísimo, y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, hasta la vista.